También hemos tenido colaboración de las filiales de Villa Elisa, de Baza Bilbaso y de Urbina Rhein y muchas de las chicas están presentes aquí con nosotros. ¿Y desde hace cuánto que se está vendiendo este número? Bueno, este número empieza más o menos en abril, empezamos a recorrer las calles vendiéndolo. Quiero decir que este bono, contribución, tiene más de 30 años de trayectoria en nuestra institución. Así que es conocido por todos y muy apreciado también y para nosotros es un gran beneficio que nos hace porque todos lo vamos a volcar en el hogar de tránsito que tenemos en construcción. Quiero agradecer antes de terminar a las Estibanas, Terecita Rivera y Norma Fratini que siempre nos acompañan tan geniosamente. Bueno, a todos los que nos están viendo y escuchando y a todos los presentes les deseo a todos muchísima, muchísima suerte y ojalá se lleven uno de nuestros premios. Así que para todos, muchísimas gracias. Y se lo llevas a la escribana. Eso, pasa para allá. Muy bien. No sé si sacó el mismo o no. Correcto. Corresponde a Josefina Morales. Muy bien, 30.000 pesos. Porque todavía está clarito, está hermoso el día. Segundo premio, el Estudio Contable Oliver, 20.000 pesos. El tercer premio, una orden de compras por 15.000, Gloria de Lourdes Almada. Cuarto premio, 10.000 pesos, Guillermo Tomás Rojas. El quinto premio, Gabriela Guttner. Y el sexto, ya pasamos ahí arriba, Cristina Zahele. No recuerdo de dónde era cada uno, pero muchos de Concepción, otros de Caseros, otros de Vaso también. Tenemos a Ophelia Brutem, que ganó el séptimo premio, 7.000 pesos. Sergio Bastida, una orden de compras por 5.000. Francisca Capici, orden de compras por 5.000 pesos. Y la tenemos por ahí a Miriam López, 5.000 pesos. A todos muchísimas gracias. Poquito, poquito. Así que bien adentro la mano, revuelva bien. Deseando éxitos a todos, a la escribana directamente. Orden de compras, gracias de mí, quedate por aquí. Orden de compras por 15.000, 15.000 pesos. Se lo lleva Gloria de Lourdes Almada. Es de aquí, de Concepción, de Uruguay, también. Urna de Alsec, impresionante. ¿Te animás, Guada? Guadalupe, también, colega. Vení, sacamos un numerito, Guadalupe. Te lo pido, por favor. Nos quedan 5 minutos nada más. Vamos, que usted sabe lo que es el tiempo en tele también. Sacamos un numerito. Vamos por una orden de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Guadalupe Colombo. Que ahí le tenemos también trabajando para los medios. Ya que numerito, usted sabe leer, así que... No, vamos por allá. Da igual, hizo rápido, le puso suspenso. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias. ¿Es de la ciudad? Es de la ciudad. Estudio Contable Oliver. Ah, bueno, para repartir 20.000 pesos.